Que rico lo hacía, ay, 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 otro como tú, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos O nuestro es tu demonio y tu viviendo Que rico lo hacía, ay, ay, otro como tú, ay, ay, ay Felicinado que llegue la hermosa Vena, gusto entenderla acá Mirá vos, tu cuaderno, tu hermosa canción me brinca Una grande y hermosa modelo, ahora se está lanzando al estrellato con la música Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación De nada, sí, acabo de sacar el video Y espero que tenga muy buenas preguntas Seguro que sirve que es una muy linda voz ¿Cómo te animaste a ver el salto del modelaje alta? Bueno, yo desde chiquita, o a fatal, me gustan mucho, mucho los ritmos del can, como hay Y bueno, de todo, pero ahora me siento mucho más todo así Porque ya aquí, sacando las luchas que no sé ¿Cómo te sigue la tienda? En Zeka, lanza y charla Bien, para la próxima canción también te esperamos ¿Ok? Muy bien Voy a hacer una presentación de Cochabamba Bien, perfecto Gracias, nos tenemos que despedir, mi querida Fada, y nos vemos mañana con más de solos y más raqueta. Nos vamos escuchando la linda canción de ese. Apague las luces, señoras y señores, que el show ha terminado. Seguid de contraparte, nos vemos mañana.